Partida en la cuarta carrera en Santa Anita, retrasa el 6, Enchanting Moon, se queda en el último lugar, el 2, Lucky Daughter, salta a pelear con el 3, Ranin en el primer lugar, domina Lucky Daughter con Víctor Flores, en el segundo quedó Ranin, en el tercero está el 7, Oson Alessandra, penúltima el 8, Palm de Oro, y se quedó el 6 en el último, Enchanting Moon, domina Lucky Daughter, la número 2 con Víctor Flores, ataca Ranin con Giancarlo Díaz Jr., y en 22-2 viene a forzar el paso y toma el primer lugar, en el tercero Oson Alessandra que luce con buen accionar, la número 7, penúltima el 8, Palm de Oro, y se quedó el 6, Enchanting Moon en el último lugar, Oson Alessandra, el 7, corre mucho contra Ranin, el 3 que está dominando, entran en la recta final, está Ranin adelante y Giancarlo Díaz Jr. la defiende, insiste, Oson Alessandra por la parte exterior, ganó la número 7 en 46-3, la media milla, Ranin en búsqueda de su primera victoria, y lo va a conseguir con Giancarlo Díaz Jr., se escapa Ranin, el número 3, y no puede perder esta carrera, ganó Ranin el 3, segunda el 7, Oson Alessandra, y tercera el 2, el ejemplar Lucky Daughter, cuarta el 6, Enchanting Moon. ¡Gracias!